Música Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo, más de 3 décadas Ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies Música Música Transportes especiales a carro Confianza en la vía Con sentido social Música Música Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry Presentándoles el programa institucional del Canal 2 Informativo Nuestra Gente Hoy estoy acompañado en el estudio Por la politóloga Estefania Gaviria Ella es politóloga De la Universidad Javeriana Es una joven de menos de 30 años Que no había nacido El fatídico 6 de noviembre De 1985 Cuando el M19 Se tomó el Palacio de Justicia Y se desencadenaron los nutuosos hechos De los que hoy vamos a hablar Buenos días Estefanía Hola José Alberto, muy buenos días Nos acompaña también Andrés Buengue Andrés Buengue Era un niño en esa época Tenía 8 o 9 años Su padre era un dirigente urbano del M19 Que a la postre, al año siguiente Fue desaparecido Y hoy Él sigue siendo un desaparecido De esta tragedia colombiana Y él con su familia Terminó exiliado en Suecia Está de regreso al país Hace unos 4 años Y Va a estar comentando con nosotros Estos hechos Buenos días Andrés Buenos días doctor Tejada Y buenos días A los panelistas de la mesa Y buenos días A nuestra audiencia Que nos acompaña Todos los días Y nos acompaña también Orlando Riascos Orlando Riascos Actualmente es el secretario de gobierno Del departamento del Valle Pero en ese momento Él era un militante activo Del M19 Y estaba en el distrito Oga Blanca El día que ocurrieron los hechos Hacía parte pues De toda la estructura política Del M19 Y ya nos contará Cómo se vivieron Estos acontecimientos Buenos días Orlando Buenos días doctor Tejada Estefan y Alex Un cordial saludo Para todos los evidentes Muchas gracias por la invitación Muy bien O bien hacemos De unas fechas como esta Una conmemoración mojigata Y de llena de De mensajes hipócritas Fariseos Mojigatos O tratamos de Hacer una reflexión histórica De lo que pasó Y de lo que significa Lo que sucedió Para Colombia Hace 30 años Hace 30 años Muchas de las personas Que hoy están De alguna forma Ya siendo profesionales Ocupando cargos De dirección En las empresas Algunos de ellos Siendo políticos Activos No estaban vivos Cuando ocurrieron Los hechos Así que viven Esta circunstancia De pura referencia Histórica Por esa razón Le hemos pedido A Estefanía Que acepte nuestra invitación Y comienzo Pidiéndole a ella Que nos diga Como usted Con su formación Y desde su mentalidad Desde su conciencia Colombiana Vive ese recuento Histórico Del que usted Tiene conocimiento Hoy Bueno no pues Yo veo esto Totalmente como Un hecho Atroz Desastroso Yo no había nacido Pero mis papás Siempre Pues me han contado Todo lo que ha pasado Antes de que yo naciera También a lo largo De la carrera Digamos que he estudiado Pues todas estas Problemáticas Y nada El hecho De la toma Del Palacio de Justicia Me parece un hecho Atroz Me parece que hubo Ausencia de Estado En ese momento En ese momento Estaba como presidente De turno Belisario Betancur Me parece que se quedó Dormido en los laureles Que digamos También desvió La atención un poco Con otros hechos Que eran poco importantes Y digamos que Pues en ese momento La gente estaba Súper indignada La gente no sabía De verdad Que estaba pasando En ese momento Y él digamos Que hizo que esta atención Se desviara Pues también Un poquito Un poquito más Algo que me llama La atención de esto Es también En el hecho Del De un Militar No Del presidente De la corte De la corte De Colombia Alfonso Reyes Echavarría Ayer justamente Me puse a leer Muchos mensajes Que él había escrito Y cuando él dice Que cese al fuego En ese momento Cortan la comunicación Él trató De arreglar las cosas Y aún así Digamos que no pudo Entonces pues Eso digamos Que me indigna Totalmente Y ahorita Después 30 años Después yo leo Y empiezo A recopilar Toda la historia Toda la historia Y digo Es que esto no puede ser O sea no puede ser posible Que esto haya pasado Que se vea tan marcada Digamos la ausencia de Estado También me parece el colmo Que en este momento Después de 30 años Vayan a juzgar O vayan a investigar Al presidente Belisario Betancur Sabiendo que él También fue cómplice Digamos de este hecho Que ocurrió Hace 30 años Muy bien Bueno Esa es La lectura Que seguramente Ella refleja De lo que muchos jóvenes De su edad Ven De lo que ocurrió Entienden De lo que ocurrió Usted era un niño Andrés Pero su padre Era un dirigente Y un dirigente activo Comunitario Social En nombre del M19 ¿Qué recuerda usted De esos fatídicos Hechos Del 6 de noviembre Del 85 Y qué significaron Para usted Para su familia Y a juicio suyo Para Colombia Pues yo creo que Significó Lo que significó Para muchos colombianos En la época Creo que eso fue Una parálisis total En el país La gente Quedó Aterrada Con lo que estaba sucediendo Y sobre todo Por Por cómo sucedieron Los hechos ¿Sí? Creo que La gente No esperaba Que eso fuera Llegar a esas Magnitudes Y Eso fue Sobre todo Lo que impactó Más En nuestra sociedad Creo que La época Era una época Bastante difícil Compleja Pues Toda la vida Ha sido difícil Y compleja Aquí en Colombia Pero esa época La marcó Un poco más Porque Digamos Desde los Acontecimientos Esos que venían Sucediendo Con Movimiento M19 Que empezó A generar Un impacto En nuestra sociedad Sus hechos Sus actos Eran De mucha Opinión Eran enfocados A levantar La opinión De nuestra ciudadanía Y pues Creo que Eso empezó A generar Y hoy en día Uno indaga Un poquito Y pregunta Un poco Sobre el tema De la guerrilla La guerrilla Lo que fue el M19 En su momento Como movimiento guerrillero Tenía una imagen Completamente Diferente A lo que tienen Los otros movimientos Guerrilleros Entonces La ciudadanía Reconocía En ese movimiento Guerrillero Y de hecho Sentía mucha empatía Con ellos Y los ayudaban Y los colaboraban Y los protegían Por su forma De hacer las cosas Entonces Ellos no veían Yo creo que Las cosas No se veían De tal forma Como sucedieron O sea La gente no esperaba Que sucediera Lo que sucedió El ejército En ese momento Pues Acostumbrado A hacer lo que Siempre hace Que es ir Y desplegar Toda su maquinaria Y fuerza Pues lo destapó A carta abierta Transmitida Directamente Por televisión ¿Sí? Anteriormente La gente No sentía eso Tan fuerte Como lo vieron En ese momento Porque es que Ahí mostraron Realmente Lo que Las fuerzas militares Hacen A escondidas Esta vez Lo mostraron En televisión Y en directo Yo creo que Eso generó Un impacto Muy grande Ante la sociedad La sociedad No esperaba Que estos manes Fueran a coger Esos Carrotanques Y empezar a Bombardear El palacio Sabiendo que Hay gente Habían seres Humanos Habían Individuos Había gente Eminente No les importó Aplastar El poder Jurídico De este país ¿Sí? Pasar por encima De ellos Solamente por cumplir Un objetivo militar Entonces yo creo Que ahí se destaparon Muchas cartas Y eso es lo que Ha quedado En nuestras memorias En lo que ha quedado Afortunadamente Desde esa época Para adelante Pues empieza Todo el tema De la evolución De los medios De comunicación Otros tipos De medios Y eso no alcanza A desaparecerse Como se han desaparecido Muchos hechos Que los colombianos No tenemos memoria De ellos Pero que si han sucedido Entonces aquí en Colombia Pues están acostumbrados A masacrar A desaparecer A hacer lo que les dé la gana Y no tiene Eso un recuento histórico Pero esto Si quedó Muy bien documentado Orlando Usted hacía parte Del M-19 De alguna forma Podríamos decir Que Al ser usted Un militante activo Usted hacía parte Del cuerpo De personas Del grupo De personas Sobre las que Recaía La responsabilidad Colectiva Del acto Que estaba Asumiendo El M-19 Que era la toma Del Palacio de Justicia Si bien usted No estaba Participando Ni siquiera Había participado En su preparación O cosa parecida Como lo vivió Que Que reflexión Hizo en su momento Y hoy En perspectiva histórica Que reflexión Hace de eso Que ocurrió Pero primero Lo que pasó En ese momento Con lo que había sucedido Años antes El M-19 Había hecho Un acuerdo De paz Con el gobierno Delisario De Tancur En 1984 Se había generado Todo lo de Corinto Y los campamentos Y los campamentos Digamos Las milicias Los campamentos Urbanos Del M-19 En Bogotá En Cali En Medellín Y en esa parte Del país Donde El M-19 Salió a hacer presencia Pública Y salió Y vinieron los comandantes Y todo el mundo empezó Y la gente fue A Corinto Digamos Ese fue un tema Donde se hablaba ya De una posible dejación De las armas Del M-19 De un acuerdo De paz Con la guerrilla Del M-19 Y también En ese momento Había acuerdos Con la guerrilla De las armas Del O-1984 También se había firmado Luego Antes del 85 En el 21 de junio El M-19 Rompe la tregua Que había establecido Con el gobierno nacional A partir del acosamiento De las fuerzas militares A partir de lo que había pasado En Yarumal En el campamento De Yarumal En diciembre Y el M-19 Pizarro siente Que efectivamente Si ha violado la tregua Y rompen Digamos Esa es una primera Decisión equivocada Del M-19 De no haberse mantenido En la tregua En el diálogo Y salir Ofensivamente Posterior a ello Digamos En ese periodo Muere el comandante Del M-19 Aquí en Cali Iván Marino Es asesinado Aquí precisamente En la tregua En Cali En agosto En agosto Agosto 27 Algo así Y el M-19 Planea un operativo Llama por los derechos Humanos Antonio Nariño Y en reivindicación Del diálogo Y por la violación De la tregua Es que eso Es lo que se Quiere reivindicar En la toma Del palacio de justicia Que luego Se ha desvirtuado Por supuesto En otras cosas Pero digamos Ese es el sentido histórico Del M-19 De retomar El camino Del diálogo Y nunca me imagino En la mente De los comandantes De quienes diseñaron El operativo Estaba previsto Lo que ocurrió Porque habían antecedentes Digamos De negociación Como lo que pasó En la embajada De la república americana Y el M-19 Estimó que efectivamente Iba a haber Diálogo Que efectivamente No iba a culminar Ese proceso En lo que culminó Y yo Reconozco Lo que dice ahora La señorita Stephanie Que no solamente Lo leí Sino que lo vimos En vivo y en directo Y lo hemos escuchado Durante cada año El llamado a diálogo Que hacía el presidente De la corte suprema Eso Lo acabo de escuchar Precisamente en la radio Y todavía Siente uno Digamos La defensión O sea Como es que el presidente De la república No dialoga Como es que el presidente De la república Se queda inerme Como es que suspenden Ese día Por las transmisiones Y nos pasan Un partido de fútbol O sea Que es lo que ocurre Porque se ha dicho Que es que el M-19 Fue financiado Por el narcotráfico Que es que era Para impedir La extradición Y entonces Que era para quemar Los expedientes Cosas que son Absolutamente falsas Entonces yo creo Que me parece muy bien Que aquí se plantea Escarnadamente Que pasó Yo si creo Que fue un holocausto Y que fue atroz Lo que pasó allá Indudablemente Nadie va a querer Reconocer Que eso fue Benéfico Para Colombia Yo creo que es fatídico Es trágico Lo que ocurrió Es la muerte De más de 100 colombianos De personas desaparecidas Además Todos los militares Los militantes del M-19 Murieron en el asalto Los mataron allí Igualmente Otros fueron desaparecidos A las personas Que están trabajando Que no tienen nada Que ver con el tema También Los asesinaron Desaparecidas Y por supuesto Lo que mencionaba Andrés Ahora El tema de la justicia El presidente De la corte Suprema de justicia Los magistrados Los que trabajaban En el tema De ayudantes De la justicia Los militares Los policías muertos También yo creo que Es una tragedia Uno lo causó Que indudablemente Está en la memoria nuestra Y es muy grave Es lo que hemos vivido En Colombia La violencia La violencia nos ha saltado Siempre La violencia Guerrillera La violencia paramilitar La violencia Al narcotráfico La delincuencia Común O sea La violencia siempre Hace parte De este estado colombiano Y yo creo que Por eso es que hoy Tenemos que repudiar La violencia Venga donde venga Y tenemos que combatir La violencia Es un acto violento Indudablemente Enmarcado En hechos históricos No se puede mirar Digamos Casústicamente No es una Decisión demencial Del M19 Incendiar el Palacio de Justicia Por los expedientes Y también hay que decirlo Que una cosa Es la toma Del Palacio de Justicia Como tal Y otra cosa Es la retoma Del Palacio de Justicia Yo creo que allí También hay que mirar Por qué hay esa ausencia Y ese vacío de poder Por qué el Presidente De la República Se queda callado Por qué permite Que los militares Operen Y fuera de eso Por qué asesinan Y mueren Algunos magistrados Internamente En el Palacio de Justicia Cuando se decía Cese al juego Cese al juego Reyes de Chandía Lo decía Y lo suplicaba En varios medios de comunicación Y nunca ocurrió El Presidente No salió Y ese silencio Después de 30 años Del Presidente de la República Que viene a pedir perdón Hoy me parece Digamos Bien que haga Que hoy pida perdón El Presidente de la República Pero eso Merece un juicio histórico Merece Un debate histórico Y se debe No se debe archivar Digamos Porque en algunas partes Se archiva El proceso Hoy lo que los colombianos Requerimos Es conocer La verdad Lo que pasó En el Palacio de Justicia Una verdad La tiene la guerrilla Porque planificó Lo operativo Hizo lo operativo Otra verdad Lo tienen los militares Porque tomaron decisiones Que no fueron consultadas O no decididas Con el manto político Y otra verdad Lo tienen Digamos Los dirigentes políticos Que fueron ausentes En su dirección Ese día Entonces Los colombianos Tenemos que relacionar Frente a ese hecho histórico Tan atroz Este holocausto Para que No se pierda La memoria Y para que algún día Podamos conocer La verdad Lo que pasó En el Palacio de Justicia Bueno La importancia De este tipo De conversatorio Es que Está Colombia Ahora mismo Viviendo un proceso De negociación Con la guerrilla De las FARC Y muy seguramente En muy corto tiempo Con la guerrilla ELN Y ese proceso De negociación Lo que estáis llamando A buscar caminos Distintos al de la guerra Al del enfrentamiento Armado Al de las tomas Y contratomas Para sentarnos A tratar De resolver Las diferencias Políticas Por las vías Políticas Ese es El ingrediente Que le da El simbolismo histórico A esta reflexión Y sobre todo Hablamos para los más jóvenes Y también para las personas Que eran jóvenes En este momento Y que hoy Somos personas mayores Somos personas Que hemos pasado Treinta años De una u otra forma Incidiendo En el devenir del país Que retomemos Esta reflexión Porque Colombia No puede seguir Cerrando los ojos Y tapándose los oídos Frente a la abrumadora Realidad Que ha vivido Yo le quiero pedir A Estefanía Que desde su Análisis Politológico Desde su formación Académica Y también A los dos Colegas Invitados Que reflexionemos Sobre esto Una cosa Son las instituciones Y otra cosa Son las personas Pero lamentablemente En nuestro país A veces A veces Se presume Que la persona Es la institución Y entonces Mencionar Que Belisario Betancur Afrentó La dignidad Y la majestad De la presidencia Casi que Es decirle A quien lo diga Y yo lo estoy diciendo Que me estoy metiendo Con la majestad De la presidencia No Precisamente Por creer Que la presidencia Como institución Política Está mucho Más allá De quien esté Coyunturalmente Ejerciendo Esa dignidad Es que hay que hablar Con nombre propio De la misma forma Pasa con el ejército Mencionar Que algunos Generales Y coroneles Tenientes Del ejército Cometieron Atropellos Y bellaquerías Identificadas No significa Estar Contra el ejército Estamos Es tratando De salvar La dignidad Institucional Del ejército Como institución Política Del país Política Militar Pero Cuando Uno Cuestiona Los comportamientos Indebidos De ciertas personas Que tienen Esas dignidades Se presume En la opinión Pública Azuzada Por muchos Sectores De opinión Que es que Nos estamos Metiendo Con las instituciones Usted Que lectura Hace de eso No, no, no Yo simplemente Pienso que Las instituciones Si están conformadas Digamos Por un número De personas Y cuando pasa Algo Como por ejemplo Lo que pasó Con el Palacio De Justicia Pues uno va a juzgar Es ahí Al ejército Uno va a juzgar Al presidente Porque son Porque digamos Que esa es la imagen Que están proyectando Entonces las instituciones Digamos Se fortalecen Por sus acciones Y digamos Lo que pasó ese día Pues obviamente Las instituciones No estaban Fortalecidas Y lo que uno Pudo ver Bueno yo no estuve Pero lo que uno Pudo escuchar Y lo que yo he leído Es que estaban Totalmente Deslegitimadas Esas instituciones Porque estaban Deslegitimadas Precisamente Por lo que pasó Por los hechos Por los hechos Violentos Que se presentaron Y yo creo Que por eso Es que uno Digamos De pronto Tiende a decir Que esas instituciones Pues no tenían Digamos Prestigio O simplemente Ellos mismos Propiciaron Su misma Deslegitimación Es más La Corte Interamericana De Derechos Humanos Califica Esa masacre Del Palacio de Justicia Como un holocausto Y digamos También ahí Por ejemplo Está investigado El coronel Alfonso Plaza Vega Que Este caso Pues ha llamado La atención De muchas personas En el país Y entonces Esto Esto es Digamos Esto es como Como digo Como que se recoge Todo pues Lo que pasó Ese día Y pues yo no puedo Decir Que esas instituciones No tuvieron la culpa Digamos De lo que pasó Ahorita estaba diciendo Alfonso Que Reyes Echandía Hacía un llamado Al cese al fuego Y el presidente Belisario Betancur Hacía caso omiso Entonces yo no puedo Hablar digamos De una legitimación De ese tipo De instituciones En cabeza del presidente Andrés y Orlando Si Yo creo Pero perdóname Les Les agrego Una pregunta adicional Pegándome De las palabras De un ex magistrado Que estuvo En esa época O mejor De las palabras Que históricamente Policarpa Salabarrieta Mencionó Cuando fue a fusilar Cuando la Iban a fusilar Dijo Pueblo indolente ¿Es Colombia Un pueblo indolente? Uy Yo creo que En parte Si Yo creo que Nosotros Tenemos Poca memoria Y Y una memoria Muy fácil De manipular Nuestra memoria Es muy Manipulable Creo que A los Colombianos Nos Nos A Nos apaña La indiferencia Muchas veces En muchos casos Y nos Cuesta Que nos Duele Un poquito Lo que Le está Sucediendo A los Demás Creo que Son cosas Que Lo ha Mostrado La historia Y lo Muestran Los hechos Muchas veces De todas maneras Ahorita hablando De la institucionalidad Creo que Todavía estamos En el mismo Desamparo De las instituciones Es decir Todavía la gente Siente desconfianza Por nuestras instituciones Y es debido A los actos Que se siguen Cometiendo Es decir Esto no ha parado Hoy en día La gente No sale a votar Porque no siente Confianza En que las personas Que eligen Son aptas Para gobernar Hoy en día La gente Siente miedo O falta Al respeto A las autoridades A la policía Hoy en día Ve muchachos Tirándole piedra Enfrentados De cualquier manera Contra las instituciones De policía Militares Entonces Todavía Estamos en las mismas O sea Eso no Eso no se ha superado Pues A raíz de lo que ha acontecido En mi vida A mí me tocó salir del país Y vivir en un país Donde las instituciones Gozan de mucho respeto ¿Sí? Porque el respeto Lo da uno mismo Las personas Que están en esas instituciones Pues saben Que son un ejemplo Para la sociedad Y por ello Tienen que comportarse Como tal Y por eso Es que la gente Les guarda respeto Una vez Estábamos en un curso Con unos compañeros De trabajo Y hablaba Un gerente De una empresa Y decía Pregunta La directora del curso Porque estamos hablando De un tema De sociedad Y le dice Bueno ¿Qué es lo que a ustedes Más les aflige? ¿O qué es lo que más Les da miedo? Entonces él dice Paradójicamente Algo que a mí Siempre me aterra Es que yo Cuando voy en mi carro Y yo sé que voy bien Y voy como debe ser Y me para la policía A revisarme A hacer control Y ya si no haya Hecho nada A mí como que Me embargo En un nerviosismo Algo así ¿Sí? Pero ese es el respeto A la autoridad ¿Sí? Ese es el respeto Eso no se tiene aquí Aquí usted va borracho O va como sea Y lo para No, acá es panita ¿Sí? Entonces no existe Ese respeto Pero es porque La misma autoridad ¿Sí? No se hace respetar De forma ejemplar ¿Sí? Entonces De forma ejemplar Exacto Ojo con eso De forma ejemplar Exactamente Porque el respeto No se impone ¿Sí? Usted no impone El respeto A la fuerza Usted no coge un niño Y le haga rote Y espere Que ese niño El día mañana Te respete ¿Sí? Usted lo Lo educa Lo enseña ¿Sí? Le da ejemplo De cómo respetar Y eso no se tiene En Colombia ¿Sí? Y eso todavía No se tiene Y nosotros Lo que pasa Es que ahorita Hoy en día Nuestro pueblo Es aún más Indolente Que anteriormente Hoy en día Desconoce más Su realidad Desconoce su pasado Usted habla Con muchos jóvenes Y le pregunta Sobre la historia ¿Sí? Y no saben No tienen claridad De lo que ha sucedido En este país Durante los tiempos Porque estamos Como estamos Entonces todo eso Hace que la gente Se separe Y se enfoque Únicamente De aquí para adelante Y el que se envíe Del pasado ¿Sí? Estamos en el mundo No, yo creo que Colombia no es un país Indolente Nos quieren llevar A la indolencia Que es distinto Y por múltiples formas A veces no conociendo La historia A veces desinformando Sobre lo que ocurre Manipulando Muchas cosas Porque aquí Digamos Hay ejemplos De que la gente Protesta De que la gente Es autónoma Que la gente Se opone A muchas cosas Aquí hay procesos Digamos Democráticos Pero por supuesto También hay todo lo contrario ¿No? Lo que acaba de mencionar Andrés El tema De la autoridad El tema De la corrupción El narcotráfico Que ha permeado Todas las esferas De la sociedad Bueno Hay muchas cosas Que parece que Colombia fuera un país Indolente Pero no lo es Yo me atrevo A negarlo Rotundamente Y a eso no podemos llegar Digamos El Palacio de Justicia Es un tema Y para retomarlo La discusión Un tema importante Donde se pueden reflejar Muchas cosas El escenario del poder Por ejemplo O sea La guerrilla Indolente Desde su óptica Quería reivindicar Unos diálogos Quería reivindicar Una negociación Y quería decir Que le habían traicionado Lo que venía siendo Un acuerdo de paz Y lo hizo De una manera violenta Porque es que La guerrilla Hay que decirlo Es una organización Armada Ilegal Por fuera de las instituciones Y obraba a su manera Desde otro pensamiento Pero el Estado Como tal Digamos Las fuerzas armadas El gobierno nacional Reaccionaron violentamente Frente al hecho Cuando tuvieron que haber Accedido A que el presidente De la corte suprema En las mismas condiciones Que el presidente De la república Y que el presidente Del congreso Porque aquí tenemos División del poder Podía Haberse dialogado Poder haber cedido Sus palabras Y no lo hicieron Y luego Se ha planteado El tema Digamos De la toma Del palacio Como si fuera Un tema Del narcotráfico Como si el narcotráfico Lo hubiera auspiciado Como si el narcotráfico Hubiera llegado allá A quemar A quemar los expedientes Entonces eso es también Desconocer la historia Y luego Después de la retoma Se nos ha escondido Digamos Que asesinaron Personas Que no tenían Nada que ver Con el tema Tratándolos De guerrilleros Cuando no eran guerrilleros Cuando los guerrilleros Están plenamente Identificados Igualmente Le dispararon A los magistrados Le dispararon A las personas De la justicia Y eso Ha desencadenado Digamos Una grande bacle En el tema De la justicia Que sería otro tema Que hay que tratar acá Que ocurrió Con la justicia Después de ese hecho Entonces yo creo Que Colombia No es un país indolente Nos quieren conducir A la indolencia Y nos quieren manipular Pero yo creo Que ese es un país Que se resiste Un país Que encuentra verdades Un país Donde hay hechos históricos Donde hay muchas cosas Que contar Donde efectivamente Podemos lograr Cambios rotundos En la medida Que profundicemos En la democratización De nuestro país Y sobre todo Yo creo Que lo has dicho acá En que recobremos La confianza De las instituciones Recobremos La confianza De las instituciones Porque la gente Desconfía De los militares De la policía Del ejército Se siente asustada No pasa en otras partes Del país Cuando debían de sentir Confianza No se siente asustada Igualmente No confía En los funcionarios Públicos Porque creen Que todos son Ladrones Corruptos No confía En la clase política Porque se manipula Mucho Es que aquí Nos ha permeado Digamos una cultura Del narcotráfico Donde todo se resuelve Con el dinero Y resulta que No todas las cosas Resuelven con el dinero Es una mentalidad Capitalista Mercantilista Y tenemos que recuperar Valores Estamos en Colombia Recuperar valores Y digamos La reflexión Sobre el Palacio de Justicia Es una reflexión Que nos tiene que permitir A cómo recuperamos valores A cómo recuperamos La verdad Yo existo en eso En la medida Que logremos recuperar La verdad En nuestro país Donde no se mienta tanto Atrozmente Porque es que Ese es digamos Un tema Aquí lo hemos calificado De atroz Tú lo que dices Que era un hecho atroz Así lo califica La Corte Interamericana De Derechos Humanos Un holocausto Pero también Con la verdad Se cometen Y contra la verdad Atrocedades en este país Y eso es lo primero Que hay que resolver O sea Resolvamos el tema La verdad Para que podamos Hablarnos claramente Y que se respete El derecho a la diferencia Tú lo decías al principio Ahora Que hablar de las fuerzas armadas No significa atacarlas O hablar de la policía O hablar del gobierno No Es que aquí Se considera enemigo interno Quien habla mal Del ejército Quien habla mal De la policía O quien habla mal Del gobierno Entonces A esa persona Se le tilda Pues de enemigo interno Y no tiene los beneficios Que pueden tener otros Porque eso también Hay una manipulación Del poder En el sentido De que Quien está contra el gobierno Pare que estuviera En todos contenidos Contra él Y no le ayudan No lo benefician Entonces Apare como enemigo interno Hay un aspecto importante Que merece Que lo reflexionemos Y es ¿Por qué el ejército Actuó como actuó? Ya sabemos que el M-19 Estaba por fuera de la ley Y el acto Que estaba haciendo Era abiertamente Delictivo Desde el punto de vista Del edificio jurídico Que tiene el país Para tipificar Las conductas De los ciudadanos Pero el ejército No era un aparato Delincuente Era la institucionalidad Del país Era la defensa De la soberanía Hacia afuera Y también De la seguridad Del país A nivel interno Pero cuando el ejército Decide Meter tanquetas Y meterle un rocket Al palacio de justicia A tres horas De haber pasado la toma Que el rocket Entró como a las tres O cuatro de la tarde ¿Sí? O sea Cuando ya usted le mete Un roquetazo de esos Al palacio de justicia Que es la Otra de las ramas Del poder público Usted lo que está Es diciendo Que se muera Lo que se mueva adentro Que se muera Con tal de que yo Logre entrar A ver si ese Si esa toma Hubiera estado En el Capitolio Si habría entrado Un roquetazo de esos O si hubiera estado En el palacio de Nariño Si hubiera entrado Un roquetazo de esos Esa es la pregunta Que hay que tratar De ilucidar ¿Qué explicación hay Para que los comandantes Del ejército Y concretamente General Vega Uribe Ya fallecido Que era El comandante Supremo del ejército Hubiera ordenado A sangre y fuego Hay que arrasar Con el palacio de justicia Y no tuvo en cuenta Los llamados Que Alfonso Reyes De Chandía Que además Hay que decirlo Con un altísimo valor Porque es que En la voz De ese señor En medio De lo que estaba viviendo Que es inimaginable Uno sentía La voz de alguien Con una talla De estadista Con una talla De dirigente Tenía claro En que En que trans histórico Le está poniendo la vida Y sin embargo Es lo único Que pedía Era Por favor No me hagan otro tipo De preguntas Solamente Díganle al gobierno Que pare Que cese el fuego Para que no muramos ¿Qué explicación Pudo haber en el ejército? Aventura Si usted va A decir algo Estefanía Bueno Yo creo que Esa pregunta Es un poquito Complicada Porque precisamente La diferencia Entre el ejército Y el M-19 Es que como decías Ahora El ejército Está dentro de lo legal El M-19 Era un grupo Armado ilegal Entonces uno Como uno pensaría Que el ejército Iba a actuar De una forma Correcta Dentro de lo normal Acatándose a las leyes Y uno no pensaría Que el ejército Va a llegar a bombardear Pues el palacio de justicia Con rockets Con tanques Y sin pensar Digamos Quién está allá adentro O sea No sé si en algún momento Ellos pensaron Allá adentro No estará mi mamá No estará mi papá O será que yo no tengo familia O sea Todo ese tipo de cosas Digamos que también Que también influyen Yo no puedo O sea Yo no puedo creer Que todavía el ejército Puede actuar Digamos De esa De esa manera Tan atroz He dicho la palabra Atroz Varias veces Pero es que No encuentro otra palabra Creo que eso es Digamos lo que escribe Digamos Esos hechos No sé El M-19 De pronto actuó así Porque es que Ellos eran violentos Ellos eran Estaban al margen Estaban pues Estaban por fuera De la ley Y digamos El ejército Por eso es lo que decía Andrés Uno pierde totalmente La confianza En estas instituciones Por el tipo de personas Que lo están representando Por el tipo de personas Que reflejan acciones Que no son las adecuadas Yo también tengo Yo también comparto Lo que dice Andrés Es que a mí me da miedo Cuando un policía Me para Cuando un Cuando un militar En la carretera Uno lo para Yo no siento confianza Yo siento miedo Y todo eso que Toda esa desconfianza Que uno siente Digamos Es fruto De la historia De lo que uno ha visto De todos los hechos violentos Que se han presentado En el país Eso es lo que yo pienso Al respecto No sé por qué El ejército Pudo haber actuado así Pero tiene que haber Digamos Alguna razón Andrés Se habla De que hubo La operación ratonera Que así La bautizó el ejército Rastrillo Operación ratonera O sea Era Iban a cazar El ratón Estuviera donde estuviera Pues Pues a raíz De De los debates Como cuando usted Me invita Al programa Pues yo tenía Una Un recuerdo Ahí vago De lo que ha pasado Uno empieza Como a estudiar Investigar Los hechos Si Y empieza A sacar Conclusiones De la experiencia De vida Desde todo Empieza a entrar Todo ahí Para Para Generar Conclusiones Primero que todo Yo creo Que El Paso A la fuerza El paso A la fuerza Desmesurada Es una condición De ignorancia Cuando nosotros No somos Capaz de dialogar En una mesa Intercambiar Opiniones Si Y Trascedemos Al lecho De los puños De todo este tema Violento Es porque Somos ignorantes Si Es porque No tenemos La capacidad De aceptar Que muchas veces Su posición Es la suya Y la suya Es la suya Y tener esos Respetos Por las diferencias Pues eso no existe En estas instituciones Se han perdido Se perdió Y a pesar de que Digamos El M19 Intentó Porque venía Desde un proceso Bastante largo Intentando hacer Y llegar A una mesa De diálogo Pero las instituciones Nuestras Si No están En esa posición De dialogar Si O sea Nosotros tenemos Fuerzas Armadas Y desafortunadamente Pues no son todos Pero son los dirigentes Y los dirigentes Son los que cometen Los actos Que en su prepotencia Si Cometen Cierto tipo de actos Que nos llevan A consecuencias peores Ahí está el caso Del Palacio de Justicia Si Como muchos otros Pero a ver Pegándome de eso Que usted está diciendo Pero Ese hecho Que el ejército En ese momento Hubiera actuado Con prepotencia Con la arrogancia De las armas A arrasar todo Ocurrió hace 30 años Si Pero hoy Estamos viendo Que en La Habana Hay generales Activos Sentados Frente a frente Con comandantes Guerrilleros O sea Que algo Si ha cambiado Si En mi opinión Algo ha sucedido Que haya Comenzado A darle Visos Distintos A la Actuación Del ejército Colombiano Frente a los Problemas Que tiene el país No, claro Que algo ha cambiado Yo diría Que en primera Esencia Lo que hubo Una acción Desmedida Del gobierno Perdón De las Fuerzas Armadas Que no tuvo Ningún control Por parte Del gobierno Como tal O sea Ni del presidente De la república Ni del presidente Del congreso Ni de los ministros Hoy hay una versión Digamos Que está circulando Por parte De la fiscalía Que es que Las fuerzas militares Ya sabían Del operativo Inclusive Que habían Bajado la protección La violencia Para permitir Que ingresaran La guerrilla Cazar allá adentro Y aniquilarlo Bueno Después de 30 años Eso me parece No sé Yo si creo Que De alguna manera La actuación La retoma Fue mucho más violenta Que la misma toma Y de acuerdo O sea La guerrilla Era ilegal No por concesión Violenta O sea La guerrilla Ni nadie Es por concesión Violenta Y no que Generan Hechos violentos Frente a una situación Histórica Una realidad Que esa parte De la país Ha sido un operativo Porque es que Las guerrillas No tenían la manera De hacerlo democrática Últigamente Ni civilmente Ni morizando Era una guerrilla Y que tenía Como instrumento Las armas O sea Si miramos la historia El M19 Nace en un proyecto Del 19 de abril Del 70 Cuando le roban Las elecciones Al general Raspirilla Y además De un auge De los movimientos Guerrilleros Por todo el tema De Cuba Y todo lo que ha pasado Entonces no es Una concesión violenta Sino que Actúan de manera Violenta Y generan Hechos violentos Porque no hay Otros caminos Digámoslo En ese momento Las fuerzas armadas Vienen de una concesión Digamos Del protocolo Santa Fe 1 Santa Fe 2 Que les da Toda esa concesión Digamos De ser como El poder central Y entonces Actúan de esa manera Desconociendo Lo que ocurría Con el poder civil Y digamos Lo que dice allí Defendiendo La democracia Maestro Como lo dice El General Plasas Defendiendo La democracia Maestro Como si ellos Fueran la democracia Ignorando A los otros poderes Entonces en ese momento Hay un vacío de poder Y ellos asumen Y luego se quiere Vender el tema Como si fuera un acto El narcotráfico Como si fuera para Esconder este tema De la tradición Cosa que no era cierta Entonces había una toma Del M19 Para reivindicar El diálogo Para reivindicar La negociación Y pensando Que iba a haber Una salida negociada Como lo de otras partes Yo creo que el M19 Nunca pensó en eso Entonces El hecho hay que decir Que es un hecho Atroz Es un holocausto Que todos hoy Digamos Nos lamentamos De lo que sucedió En el Lo que sucedió En el Palacio Cicia Pero hay que hacer El balance histórico Y hay que conocer La verdad No es simple La verdad No es sencilla No está ahí De bajo la mesa Llevamos 30 años Discutiendo el tema Y todavía no tenemos Acuerdos Porque es que la gente No dice la verdad Yo creo que antes Que el presidente Belisario Simplemente Ofrecernos disculpas A los colombianos Pedir perdón Debería contar la verdad No llevarse esa verdad A la tumba Porque él sabe mucho Lo que pasó Mire es que no es No es sencillo No es gratuito Que ese día Hayan silenciado Los medios de comunicación Que los periodistas Lo que hemos dicho Acá hemos reiterado Cómo es posible Que no acepten Que el presidente De la Corte Suprema Llame el diálogo Y le acepten el diálogo Y lo dejen asesinar Lo dejen morir En ese proceso Bien Volteamos la página Sobre este mismo tema Y metámonos Con el rol del presidente De quien era el presidente Ojo con esto Una cosa es la presidencia Como institución Y otra cosa es la persona Que cumple el papel De presidente Belisario Betancur Cuartas Y yo me quiero Devolver un poco Antes Orlando Y Andrés Ustedes que estaban vivos En esa época Julio César Turbay Ayala Bueno ya había nacido Pues ya Julio César Turbay Ayala Entre 78 y 82 Gobernó el país Y en la historia De Colombia Ha quedado Como el gobierno Más autoritario Y más 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 duro Contra Las fuerzas de izquierda De este país Con el famoso Estatuto de seguridad Etcétera Pero extrañamente Ese gobierno Que se caracterizó Por perseguir A los guerrilleros Especialmente A los del M-19 Negoció con el M-19 La embajada La toma de la embajada De la República Dominicana Garantizando que no hubiera Un solo muerto Fueron dos meses De negociación Donde todos los días Veíamos a la chiqui Subirse y bajarse De una camioneta Y a comandante cero A Rosenberg Pavón Con los emisarios O a comandante uno Con los emisarios Del gobierno Etcétera Pero al final Ese gobierno Que era tan Duro Negoció El gobierno De Belisario Se vendió Como el gobierno De la paz Como el gobierno De la paloma blanca Me acuerdo mucho Que fue la paloma blanca Lo que desplegó En la plaza de Bolívar Cuando se posesionó Y todos sus discursos Eran en torno a la paz Y todavía hoy Después de 30 años Sigue hablando De que si cometió errores Fue por defender la paz Yo me entiendo Ese tipo de discurso Pero Lo concreto es Que en el gobierno De Belisario Pasó esto Y hubo Comenzó La tragedia De los desaparecidos En Colombia Comenzó la tragedia De los De los Muertos Asesinados De la Unión Patriótica Ahí comenzó Entonces hay un juicio Histórico Que el país Tiene que hacerle A quienes gobernaban En su momento Y no hay que pensar Que meterse Con quienes gobernaban Es meterse Con la institucionalidad Política Hay que preguntarle A Jaime Castro Que era Al apóstol Ministro de Gobierno Qué responsabilidad Tiene Hay que preguntarle A Noemí Sanín Que era Ministro De Comunicaciones Qué responsabilidad Tiene Hay que preguntarle A Enrique Parejo Que fue del Nuevo Liberalismo Ministro de Justicia Qué responsabilidad Tiene Hay que preguntarle A Delgado Mayarino Que era el comandante De la policía Qué responsabilidad Tiene A Miguel Maza Márquez Que era el director Del DAS Qué responsabilidad Tiene Y así como ellos A muchos otros Con nombre propio Y a Belisario Betancur Hay que combinarlo Está obligado Como colombiano Antes que como presidente A decirnos la verdad histórica Tiene el deber Porque a él lo nombramos Presidente Así que cumpla De cuentas Cualquier persona Que tenga un cargo De responsabilidad Está obligado A dar cuenta Y razón De lo que hizo Qué opinan ustedes De eso Usted Estefania No nada Si yo pienso Que hay que Buscar la verdad Que como decía El compañero Es súper difícil Porque si no No llevaríamos Tanto tiempo Buscando la verdad No me parece O sea Me parece irónico Que el presidente Belisario Betancur Diga Es que cometí errores Justo estaba leyendo En la revista Semana Ayer creo que salió Un artículo sobre eso Cometí errores Y estoy arrepentido No cometí errores No ¿Qué fue lo que pasó? Como decía el compañero Usted sabe lo que pasó Entonces por favor Cuente lo que pasó Diga por qué Se llevó a cabo Todo ese hecho atroz Pero también digamos También es que Falta institucionalidad Porque han pasado Treinta años Entonces después De treinta años Y como ya supuestamente Estamos cercanos A firmar un proceso De paz Ahí si todo el mundo Ya quiere pedir perdón Y quiere decir la verdad Cuando O sea No tiene cabida En este momento ¿Por qué no se investigan Los hechos Cuando pasan las cosas? O sea Hace treinta años ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué no se investigó En este momento? Y ya pues ha pasado Muchísimo tiempo Y entonces Esos hechos Han quedado Digamos en la impunidad Por eso podemos decir Yo sí pienso Que somos un país Indolente Y que no estamos En camino a la indolencia Sino que ya somos Indolentes precisamente Porque nos tapan Las cosas Porque estamos Acostumbrados A que asesinaron A alguien A que lo desaparecieron Y entonces ese alguien Se quedó desaparecido Y ya Andrés El papá de Andrés Que es desaparecido Entonces yo no creo Que Andrés en este momento Piense Mi papá fue desaparecido Y ya Y me mandaron a Suecia Y qué rico No O sea Él necesita saber Qué pasó Cuál fue esa verdad Pero por qué Después de tanto tiempo Tenemos que O sea Tenemos que darnos cuenta De eso Por eso es que Estamos como estamos Y por eso es que Les parece normal Que haya gente Allá en La Habana Pero que acá Las FARC Y el ELN Sigan asesinando soldados Y entonces pasan Así como si nada Pero qué chévere Porque en La Habana Están reunidos Los hechos En nuestro país Nos llevan a entender Al menos a mí Analizar mucho El comportamiento De las instituciones Y todo siempre Me lleva a entender Que las instituciones Están salvaguardadas Por unos intereses Específicos Están allí Para seguir Manteniendo Esos intereses Allí Que están ocultos Entonces decir La verdad En este país Es muy duro Porque tienen que Destapar la esencia De lo que está sucediendo Y de lo que ha sucedido Entonces En el momento En que eso se haga Pierden toda legitimidad De sus actos Históricos Y de aquí Al futuro Porque eso No lo van a soltar Así nomás Entonces Cuando usted ve Por ejemplo El accionar De nuestro ejército Desafortunadamente No es que yo Ataque el ejército Como lo hemos dicho Mencionado anteriormente No es que uno Ataque la institución No uno ataca No uno ataca Los actos Que cometen Ciertos gobernantes Entonces por aquí Hay una frase De Simón Bolívar Que dice lo siguiente Las personas Que se perpetúan En el poder Llevan a casos De tiranía A que el obedecido Tenga que obedecerlo Siempre Y en Colombia El poder Se ha perpetuado En una simple clase Es la misma clase Que está detrás del poder Es la misma clase Que pone presidentes Quita presidentes Y establece las normas Entonces Sentir digamos Yo personalmente Doliente De un hecho atroz Que pasó conmigo Vivido en carne y hueso Que sé que es La desaparición Que sé que es Que le quiten a usted Y mi padre Para mí era un padre Ejemplar Mi padre Era un padre Ejemplar Mi padre Me enseñó Y me educó En su corto tiempo Que tuvo de vida Con nosotros Entonces para mí Mi ídolo Es mi padre Cuando a mí me preguntan Mis amigos me preguntan Ay cuál es tu ídolo Mi padre Porque así en alto Lo llevaba Y así en alto En ese poco tiempo Me enseñó muchas cosas Que el resto de mi vida Me han servido Para ser la persona Que soy hoy en día Entonces Resaltar Digamos Cuando a una persona Le quitan eso del lado Y usted pierde Toda posibilidad De saber realmente Qué pasó Pero también No tiene esperanza De que alguien Le vaya a decir la verdad Porque o te matan Te desaparecen a ti mismo Corres el mismo rumbo Que tu padre O te toca quedarte callado Entonces no hay una esperanza De que salga Realmente una verdadera flota Entonces Desde allí Estamos creando Digamos Un futuro incierto Y eso que dice Andrés Orlando Es tan Tan significativo Que Al dolor de tener Un desaparecido Como ser querido Que uno jamás Podrá cerrar ese duelo Porque es que Está desaparecido Se le agrega El otro Y es que ahora Después de 30 años Hay algunas familiares Que lloraron Durante muchos años A sus presuntos Seres queridos Y ahora se dan cuenta Que no eran Sus seres queridos O sea que ya no solamente Son desaparecidos Sino doblemente Desaparecidos Porque habían sido Supuestamente encontrados Y ahora la fiscalía Nos acaba de decir No señor Que pena Medicina legal Nos acaba de decir Que pena Ellos no eran los que eran Eran otros Entonces Unos 30 años Llorando Un desaparecido Que si estaba Por lo menos Los restos mortales Y otros Creyendo estar Haciendo la oración De duelo A su ser querido Y sucede Que no existe Porque está desaparecido Esto es una tragedia Para cualquier país Para cualquier comunidad Si probablemente Y todavía en el Palacio De Justicia Hay desaparecidos Hay personas Que todavía no han logrado Identificar los cadáveres Recientemente Identificaron 3 cadáveres Y eran personas Que salieron vivas Del Palacio de Justicia Y hoy No se sabe Que ocurre con ellos Usted ha sido Una reflexión ahora Que es muy válida Y voy a repetirle O sea ¿Por qué Turbay Que era el Estatuto ¿Cómo es? Estatuto De Seguridad De Seguridad Que era un gobierno fuerte Pues un gobierno represivo Supuestamente Negocia En la Embajada De la República Americana Y por qué El presidente Belisario Que salió Con la paz Que hizo acuerdos de paz Con la guerrilla De la FARC En el momento Que hizo acuerdos Con la guerrilla Del M-19 Y que salió Con el símbolo de la paz Que fue elegido por la paz No negocia Y deja que ocurra Lo que ocurrió En el Palacio de Justicia Primero Hay un vacío De poder profundo Y él acepta Las condiciones del Ejército Y lo que se demuestra Que en ese momento Quien está mandando Y quien tiene La orientación Del Ejército Es quien Tiene el dominio Del Estado Y en ese momento El poder político Se plega a ellos Por una condición Que había que Aniquilar al enemigo Y el enemigo Era el M-19 Y por lo tanto Creían que con ese operativo El M-19 Podía llegar a la presidencia De la República Podía saltar el poder Cosa distinta Hubiera pasado Si efectivamente El M-19 No se toma El Palacio de Justicia Y no que se toma El Congreso de la República O El gobierno presidencial El Palacio presidencial Seguramente Si hubiera habido negociación Yo creo que hubo Menosprecio Por la justicia En ese país Y 100 muertos De la cual Una gran mayoría Son personas De la justicia Es muy grave Para lo que ocurrió En Colombia Yo creo que entonces La evaluación Que a mí me queda clara Es que efectivamente Quien tenía el poder Quien dominaba Y quien ejerció el gobierno En ese momento Fueron los militares Y que un asalto al poder Y que el señor presidente De la República Belisario Tancur No nos ha contado La verdad a todos ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué desinformó? ¿Por qué manipuló? Yo creo que se han dicho La verdad de parte de la guerrilla La guerrilla ha contado Lo que ocurrió Había una comisión de la verdad Que no narró absolutamente todo Porque no tenía Los elementos Los desaparecidos Han venido clamando Desde hace mucho tiempo Que aparezcan las personas Que estaban desaparecidas Y todavía no aparecen No conocemos eso Es un holocausto Es un hecho atroz Es un tema Que tenemos que recordar Con profunda tristeza Pero cada día Tenemos que avanzar En esclarecimiento De los hechos Cosa que todavía No hemos logrado Después de 30 años Y eso es la La cruda realidad No sabemos la verdad Del Palacio de Justicia Sabemos la verdad A medias Y hoy llegamos Decimos que están Dos militares Que están investigados Que nos ha condenado Porque efectivamente No ha culminado el proceso Porque había muchas dificultades Hay diálogos De la paz en La Habana Bienvenidos Hay diálogos De la paz con el ELN Bienvenidos Porque lo que tenemos Que tratar De erradicar de Colombia Es la violencia Que tiene múltiples manifestaciones Y que una de ellas Es la expresión guerrillera Es la expresión de las armas Y tenemos que acabarla Tenemos que esperar Que la guerrilla de la FARC Y el ELN Dejen las armas Para que podamos seguir hablando Con tranquilidad Sin que el tema Sea la violencia A nuestro referente político En estos minutos Que nos quedan Debemos referirnos Al papel que juegan Los medios de comunicación Que jugaron en su momento Y que siguen jugando Yo mismo Le escribí una carta pública A Yamida Mag Y a Juan Gosain El domingo anterior Está publicado En el portal del canal Y está publicado En mi página de Facebook Con el nombre mío Allí lo que les estoy diciendo es Contéstenos una pregunta ¿Por qué aceptaron la censura? Porque es evidente Que hubo censura Que Noemí Sanín Llamó a Yamida Mag Y llamó a Juan Gosain Que eran a la postre Los dos Más poderosos Periodistas Que tenía el país Ellos Orientaban E informaban A la opinión de Colombia En los años 80 Y ella Los llamó Y les dijo Paran la transmisión Porque puede haber Un peligro Y un bogotazo Y háganme el favor Y se conectan Al partido de fútbol Yo le pregunto Con respeto A los dos señores Es que eran periodistas Y están manejando Los dos medios Más poderosos del país Y por qué Aceptaron la censura ¿Por qué no tuvieron El coraje De decir No? Claro Yo sé que eso significaba Que se han quedado sin puesto Y esos puestos Son muy bien pagos Pero Qué gran mensaje De independencia Y de coraje periodístico Habría recibido Colombia Si sus dos periodistas Más poderosos Le hubieran plantado Cara al poder Y hubieran dicho Al gobierno No Porque ellos hicieron A su medida Lo que hizo Belisario Betancur Presidente A su medida Belisario Betancur Renunció a la majestad De su papel De ser presidente Y le entregó el poder Durante 28 horas Al ejército Y los periodistas Renunciaron a defender La libertad de expresión Y el derecho A ser informados De los colombianos Y se abdicaron Ante el gobierno Esa es la posición Que nosotros hemos asumido Quiero oír Sus opiniones Pues Ahí usted mismo lo dijo Ellos obedecían al poder Y en ese momento El poder decía No Censuren Y de hecho El poder siempre dice Censuren En Colombia Sigue habiendo Sigue habiendo La censura Podemos decir Que eso ya desapareció Sigue habiendo O sea Hay casos Asesinatos Contra Muchos periodistas Que están Trabajando De una forma ética Según La ética Del periodismo Según el tema Investigativo Pero eso se vuelve En un riesgo Contra el poder Entonces los matan Los asesinan Y los desaparecen Eso sigue ocurriendo En su momento Lo que digo Ese acto Histórico Ese hecho histórico Reflejó El poder existente En nuestro país ¿Cómo funciona? Entonces si uno analiza Lo que sucedió ahí Hubo todo lo que todavía Sigue aconteciendo ¿Qué es? La censura ¿Qué es? El abuso de fuerza El abuso de autoridad Que es El Tapar los ojos Cuando le conviene ¿Sí? Que las cosas Acontesan Calladito Cuando no le conviene ¿Sí? Todo eso se vive ahí Y eso es lo que sigue habiendo Entonces La censura En ese momento Obedece a que es Lo que sigue pasando O sea El poder sigue mandando De la misma manera Que siempre ha mandado No, nada Yo pienso que Digamos Los medios de comunicación Pues hicieron Le hicieron daño Al país Le hicieron daño A la opinión pública Porque les estaban mostrando Digamos Una realidad Que no Que no era Mientras el Palacio de Justicia Ardía en llamas La gente estaba tranquila Caminando por Bogotá Todo el mundo estaba relajado Y Digamos pues Esos medios de comunicación Estaban Digamos Atendiendo Al llamado Del presidente Belisario Betancur También es importante Digamos Mencionar Que no ha sido No solo una tragedia humana Sino una tragedia de poder Ahí vemos Ahí vemos que el poder Digamos Juega un papel Muy importante En este tipo de cosas De hechos pues Atroces Y que Digamos El poder Se perpetua Cada vez Cada vez Y cada vez más Y esto fue lo que nos mostraron Y lo que Yo pude haber Recopilado Digamos Durante todo este tiempo Que he estudiado Este tema Del Palacio de Justicia Yo creo que Es muy fácil Digamos Para muchos Gremios Para muchos medios Radiales Estar contra la guerrilla Indudablemente Y ese es digamos El escape Porque la guerrilla Pues no patocina Programas Y es ilegal Y está condenada Está proscrita Entonces Esos periodistas Son muy fuertes En el tema de la guerrilla Pero muy débiles En el tema institucional Muy consecuencias Muy consecuencias Porque obviamente Hacen la autocensura Porque Caracol y RCN Los grandes medios Están patocinados Por las grandes empresas Que a la vez Componen el gran poder Entonces Ahí hay ese Ese círculo vicioso Entonces Porque claro Porque es que ellos Obedecen a la publicidad Obedecen a ese poder Además son los Los dueños de Caracol Y RCN Son los mismos Que están en la presidencia De la república Son los que eligieron Entonces Ese círculo de poder Se da Y por supuesto Ellos también Como decía El coronel Defendiendo la democracia Además Están en la misma tónica Todos Y defender la democracia Era el momento De defender las instituciones Porque creían Que el que estaba Saltando el poder Era el M19 Y se podía pues Perder el negocio Amables televidentes El tiempo se acabó Recuerden que este programa Es un aperitivo Para que a usted Se le abra el apetito Por buscar información Verás Que le permita Ejercer su ciudadanía Como un deber Y como un derecho Usted tiene la obligación De actuar como ciudadano Y tiene el derecho De ser reconocido Como ciudadano Ante todos los poderes Los civiles Los militares Los eclesiásticos Ante todos Y los de los medios De comunicación Este programa Ha intentado Simplemente En una hora Hacer una reflexión Variopinta De lo que significa Para el alma nacional Para la manera Como configuramos Nuestra manera De ser Los colombianos Lo que Ha pasado O lo que pasó Hace 30 años En el Palacio de Justicia Y Hay que hacerle un llamado A la reflexión colectiva De los colombianos No podemos Seguir confundiendo Las instituciones Con las personas Que están En las instituciones Defender la institución No es defender La persona Y cuestionar A la persona No es cuestionar A la institución Al contrario Cuestionando A las personas Que están En las instituciones Estamos defendiéndolas Eso Uno Y es el caso Con la presidencia Es el caso Con el ejército Dos Quienes Han tenido Dignidades Como la de la presidencia De la república Y los ministerios En el país Están obligados No es discrecional De ellos Están obligados A dar cuenta Y razón De sus hechos De sus actos De sus decisiones Tres Los periodistas Los periodistas Con nombre propio No los medios Porque los medios Se vuelven como el Estado Eso como que es algo inmanente Pero nadie sabe que es No Los periodistas Que tienen rostro Que tenemos rostro Y que tenemos voz Estamos obligados A decirle a nuestras audiencias Desde que orilla Estamos actuando Y a que poder Estamos defendiendo O a que poder Estamos siéndole obsecuentes En el caso Del palacio de justicia Hay que reconocer Que el periodismo Perdió Un cuarto de hora Histórica Para orientar A la opinión Para informar A la nación Porque permitieron Que se dejara Como si fuera Un acto folclórico Un asesinato Colectivo Porque lo que ocurrió En el palacio de justicia Fue un asesinato Colectivo Y que ahora No se vaya a decir Que estamos defendiendo La toma del palacio de justicia La rechazamos Porque fue un acto Demencial Estúpido Ilegal Delictivo Si Pero ellos serán eso Ilegales Delincuentes Si se quiere Pero el ejército El ejército Está para defender El derecho De los colombianos No para actuar Igual o peor Que los delincuentes Que dice Atacar y cuestionar Así que Estamos en mora De aprendernos El poema De Bertolt Brecht Primero Vinieron Por los comunistas Pero como yo no soy comunista No me preocupé Después vinieron Por los sindicalistas Pero como no soy sindicalista No me preocupé Después vinieron Por los curas Pero como no soy creyente No me preocupé Después vinieron Por mi vecino Pero Ahí medio Me preocupé Ahora vienen por mí Es demasiado tarde Por favor Dejemos de ser Un pueblo indolente Buenos días Sabemos lo que te hace reír Hemos sido cómplices Sabemos cuando tienes prisa Y hemos visto todas tus travesuras Conocemos tus secretos Porque siempre hemos sido parte de ellos Calzado Rómulo Más de tres décadas Ofreciendo el verdadero bienestar Para sus pies Transportes especiales Acar Confianza en la vía Con sentido social No me preocupé 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 ¡Gracias!